Ya vamos con los mensajes, pero te pido, por favor, Canal 26, comprales ropa a las chicas y poné a alguien que sepa escribir en los títulos. Pusieron, Estado, Zunidos. Zunidos. Estado, Zunidos. Y abajo decía... Incendios foretales. Incendios foretales. Chicos, por favor. O están trabajando con mucha presión. Para mí están trabajando con mucha presión en Canal 26. Para mí están en el vestuario, constantemente mirando qué pollerita le van a poner a las chicas, porque no están ocupándose de lo importante. Tremendo. Escribime bien, la puta madre. ¿Vamos a los mensajes? Vamos a los mensajes. Dale. Ay, pensé que venía la música, pero malo. Hola, negra. Viene cuando quiere. Ahí va. Exacto. No mal acostumbramos a tener siempre... Bueno, así debe ser. Una cosa para bailar. Hola, negra. Pregunta para Flor. ¿Se sabe algo de un bono para la guache? Guache. No. Aguache. Aguache. Ándelo a Canal 26, Humberto, chicos. Le pido, por favor. ¿Al agua? Au. Aguache. Te vas a Canal 26 de minutos, te ponen una pollera, un corpiño, las tetitas bien juntitas y te vas a trabajar acá. Aguache. 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 Zapato alto, zapato alto. Vamos, vamos, vamos. La narigona. Es re puta la narigona. Dale. Aguache. Muy corta. Muy corta. Porque es la vida, dale. Muy corta la pollera. Dale, nena, dale, nena. Dale, dale, dale. La Asignación Universal por Hijo. ANSES anunció un bono de 5.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos y hay un plus a titulares de Aguache de 7.000 pesos que ya ahora deberían estar cobrando. Y ya ahora también, que nada que ver, mayores de 18 años se pueden anotar en la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué maravilla! Buen día, negra, torto, marquitos. Alguien que fue una de las primeras personas en subir videos propios a YouTube, que es lo que estábamos hablando tempranito hoy cuando empezamos el programa. Hechos íntegramente por ellas, con lo que tenía en su casa, fue Male Pichot. Sí, es verdad. Cuando se había peleado, cuando se había peleado, ¿cómo se llama el pibe con el que salía? Es un actor que no me acuerdo, que es divino él. Pirojansky. Claro, se había terminado la relación con Pirojansky, creo yo, me parece. ¿Me parece o no? Puede ser. O yo estoy loca. No tengo una minoría. Es probable que yo esté loca. Le dio pie para hacer producciones más completas y convertirse en quien todos conocemos hoy. Imagínense, todo empezó porque ella estaba triste tras romper con su novio. Besos a todes, Lu de Palermo. Hoy me vacuno, dice Lu de Palermo. Vamos. Qué grande que es Male Pichot. Es como un poco, como... Está fuera de tiempo ella. No adelantada. Por eso, está tan adelantada a veces, que queda con... Como desfasada. Por eso no la... Aparte, la odian porque las cosas que dice, pero también la aman por las mismas cosas que dice. Claro, no tiene pelos en la lengua. Hola, negres. Sobre lo que están hablando de YouTube, hay pibes como el YouTuber Les Amateurs, o ¿Qué? Les Amateurs se llama. ¿Por qué? Chicos, a Canal 26 tampoco la podemos... Canal 26. Canal 26. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Beto, tenés razón. Se llama Les Amateurs. Les Amateurs. Pero son tan ignorantes. Tan ignorantes. Pero leíste mal todo. No, no. Que visita las villas y lugares ocultos de una forma muy graciosa. Ramita, que come en YouTube y fuma porro. O Noelia Custodio, que se pone a abrir paquetes de figuritas de la bailarina. Es la diversidad freak de YouTube, que es hermosa. No está leyendo bien, vamos a decirlo ahora. Que vaya a Canal 26. Sí, como está. Canal 26. Cuando hablas de ahí, revienta todo. Todo. Bueno, tengo que ir a Canal 26. Hago todo perfecto. Tienes que ir a Canal 26. Hay de todo y para todos. Ponete, ¿sabes qué? Ponete una bucanera y un hot pants. No, no, no. No me voy a poner porque me parece horrible. Bucanera y un yorcito. Me parece horrible lo que... Bucanera y un yorcito y vas a ir en pupera. Me parece horrible lo que están haciendo desde la ignorancia. Dale, dale, dale. No saben quién es. Lea Mateus, por favor. Buenas, Nero. Yo quería aprender cómo hacer una bondiola curada y empecé a seguir un señor gordo pelado. Tiene miles de reproducciones, es un capo. Aprendo todo por ahí. Y después otro para Florcita, porque si no la tenemos al pedo a Florcita. Buen día, Negrites. Pregunta para Florcita. ¿Se sabe algo sobre cuándo cobramos los músicos el apoyo extraordinario? Se está viniendo la tercera cuota. Se está viniendo la tercera cuota. Se puso un poco nervioso. De 15.000 pesos para trabajadores de la cultura. Todavía no hay fecha, pero lo que me dicen desde el ministerio es que sí va a ser este mes. Y no le queda mucho, así que en los próximos días. Ay, chicos, el mundo está explotado. Alerta en China por el inminente colapso de una mega represa. Los incendios en Canadá y en Oregon. La cortan. La inundación en Alemania. Y te la terminan. Se terminó. Buen día, Negra. Pregunta para Florcita. A ver. ¿Por qué las prepagas no quieren aceptar los aportes de las empleadas domésticas? Cumplo con la antigüedad para poder hacer el cambio. Pregunté en Sancor Salud y no me aceptan los aportes y me dijeron que ninguna prepaga los acepta. Es verdad. La prepaga de empleadas domésticas es una mierda. La obra social. La obra social de empleadas domésticas es una mierda porque como no les pagan, no sé, no les dan la plata, no sé de dónde tendrían que pagarles, pero no les pagan. No hacen nada, no operan, no les hacen los estudios, nada. No funcionan. O sea, tienen una obra social que no funciona y que quieren cambiarse, pero no se pueden cambiar. Me dijeron que es porque el aporte es mínimo, ninguna prepaga lo aceptan, o sea que se refieren con mínimo, pero el aporte mío es el de mayor, más de 16 horas. Esto es así, Flor, es ilegal. Si lo es, ¿dónde puedo denunciarlo? Saludos a todos, el gremio doméstico no solo no tenemos una buena obra social, sino que también nos ponen trabas las prepagas. Horrible. El aporte mínimo tiene que ver con que a la prepaga va un porcentaje del sueldo, quizás a la empresa de medicina prepaga le parece que el porcentaje de tu sueldo no llega a cubrir el mínimo, le parece poco. De todas formas, lo que contás suena bastante discriminatorio. Yo te diría que llames al área que regula todo esto, que es la superintendencia de servicios de salud, porque seguramente ahí te van a decir qué empresas de medicina prepaga sí aceptan estos aportes. Sí, te lo dicen, pero después cuando vas te dicen, no, no tenemos cubos, está lleno, no te podemos dar, tenés que esperar un año. Eso se denuncia también en este mismo lugar, así que te voy a dar el número. ¿A dónde es el lugar para denunciar? Superintendencia de servicios de salud, el número es 4344-2800. Repetí. 4344-2800. 4344-2800. Denuncien, porque si no va a seguir esto igual. Total. ¿Tenemos más? Hola, Marquitos, buen día. La disciplina que dice Humberto es lucha greco-romana, en las que están los dos como si fuese con un elterito. Con un pollerito. Con un pollerito. Parece el ancho peuchele. Me encanta, me encanta. Buen día, negrotes. Holis. Che, ¿en serio, Barili se cogió a Sol Pérez? Mata, chicos. Sí, lo dijo la negra esta mañana. No lo dije yo, chicos, no lo dije, es Humberto. Esta mañana temprano. Es muy difícil. ¿La barbaridad es que dijo esta mañana temprano? No, Humberto, llegué tarde, no dije nada. Me das pena. Me das pena, Humberto. Pero yo no a vos te lo dicen. Me das pena, me das pena, Humberto. No, pero no para vos. Ponete la pollerita y andás a hacer la lengua. Fuerte la pollerita. Ponete la pollerita. Ahora pusieron los ensayos forestales. Menos mal, Canal 26. Qué tremendo. Las barbaridades que dijiste de Barili esta mañana. No me he dicho nada para la cara. Gracias, Flor Halfon. Mañana nos volvemos a encontrar. Llegaron los mensajitos que llegaron al 1164040115. Ay, chicos, imaginen lo ignorante come pan que soy que pensé que Connecticut era un lugar inventado por Humberto. ¿Cómo nos han cagado la cabeza? Es Humberto, ¿eh? Los amo, chicos. Franco de Mendoza. Humberto. 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 Hola, negra. Humberto Marquitos. Buen día. Llamame loca. Pero Google... Google. Escucha lo que hablás sin tener el teléfono en la mano. Sí. Escucha todo. Es todo. Yo lo comprobé la semana pasada. Fui a la oftalmóloga. Y ella me estaba hablando de los cristales multifocales. Y menciona una marca de laboratorio que aclaro que yo no tenía ni idea de que existía. Cuando llego a casa horas después, abro Google y lo primero que aparece al escribir la palabra óptica... ¿Qué? Es el laboratorio que me había dicho la oftalmóloga, chicos. No, no. Dice Lorena de Soldati. Te escucha. No, puede ser que te escuche porque el teléfono... Yo, porque si mando muchos mensajes a una persona, me manda después directamente fotos e historias con esa persona. Está Google. Está Google. Igual, si querés buscar los cristales multifocales, llámalo a Kaufer. Roberto Kaufer. Kaufer es el mejor. Si te digo, vos haces lo que quieras. Con K, ¿no? Con K. Con K. No es K, pero es Kaufer con K. Google. Ah, está bien todo. Ay, putes, qué fuerte todo. Nunca me había imaginado a Pecker. La Hall, con Sol Pérez y la Beck, todos cogiéndose a Barili. Son una máquina de creatividad. Pongamos un canal triple X con estas historias. Contratamos parecidos. Que salen baratos. Vanessa de Montserrat. Hola, chicos. El más grosso junto a Damián Cook es Jorge de Te lo resumo así nomás. Ay, me encanta Te lo resumo así nomás. El flaco es un genio que lo hace. Te resume películas y series en cinco minutos con humor y súper original. Besos Maxi de Devoto. Hola, negros. ¿Cómo andan? Che, no entendí bien lo que dijiste, negra. ¿A Barili lo echaron por Ingrid Beck y Sol Pérez va a conducir con Cristina Pérez? ¿Van a ser Pérez Pérez? Sí, eso. ¿Como Fernández Fernández? Sí, sí. No sé, yo entendí eso. Y la barbaridad de Barili. Lo quiero, me hacen reír mucho todos los días, dice Guillo de Itusa Ingo. Buen día, negros lindos. Soy profe. Todos estamos de acuerdo con volver a la escuela, pero para eso es necesario revisar los protocolos. Mínimo, ¿no? Digo, porque si no parece que uno estuviera en contra de que la gente estudie. Nada más alejado. Los docentes quedamos aislados constantemente. Cuando arrancamos en Barso, muchos docentes quedamos aislados cuatro o cinco veces. Cada aislamiento de quince días, les aviso. Si no mejoran eso, es imposible que la escuela pueda funcionar. Porque llega un momento en que solo pueden ir dos o tres docentes. El resto, todos aislados. Un abrazo, negros lindos. Besos. Besos. Buenas, gente. ¿Tienes algo más? Acá Gonzalo de Quilmes. ¿Es posta, negra? ¿Qué? ¿Es posta? ¿Qué? Una vez hablando con mi hermano y diciendo, hablando de las empanadas más ricas, la empanada de mi vieja, la empanada de mi señora. Hablando de las empanadas. Y cuando voy al Google del celular decía, ¿cómo preparar unas ricas empanadas en cuatro pasos? ¿Viste? A mí también, para mí, para mí, para mí, escuchan todo. Para mí, ¿eh? Pero va. Sí. ¿Más? No tiene más. 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 Me da cada día más. Dios. ¿Cómo está Britney? Está bastante mal. Dijo que no va a volver a hacer ningún tipo de... Ningún show. Ninguna actuación hasta que el padre no salga de su vida. Muy bien, muy bien. Y desde el mundo... Sí, fue papá Santi Cafiero. ¿Santi Cafiero iba a ser papá? ¿Por qué me sacas la música toda? Porque ahora pensábamos que era una exclusiva. Pensábamos que era una exclusiva. No era una exclusiva. No, 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 la estoy mirando que me... Estoy pelotudeando, chicos. Estoy pelotudeando porque... Ahí está, ¿eh? Ahí vamos. Gracias, Arece, que se dignó acompañarnos. Gracias. No, limón le pongo con este... ¿Qué pasa aquí? Dale poco, ¿qué pasa aquí? Le meto... Y eso entre la piel y la carne. Y después lo hago todo con una pasta y se lo meto entre la piel del pollo y ahí lo dejo con pedacitos de limón. ¿Qué es lo que queda? Que es rico. Rico, rico, rico. ¿Querés limones de casa? Tengo limones de campo, sí, sí, están buenísimos. Pero no les voy a traer. Vacaciones de invierno. Una salida familiar por la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto cuesta? ¿Cuánto? Les aviso para que sepan. Cinco mil setecientos pesos mínimo. Y si tenés que salir con los chicos, sí, esto lo hizo una consultora que hay que agregar, bueno, un ochenta y siete por ciento. Bueno, así sale. Bolsa de pochoclo, golosina, gaseosa. Hacelo en casa. Comida rápida para... Claro, llévales todo hecho. A ponerles una película grande en una pantalla. Vas al cine, te vas a ver una cosa. Jardín japonés, doscientos noventa por entrada. El parque de diversión es mil, mil ochocientos. El bioparque, mil setecientos. El teatro, ochocientos. Hay actividades gratuitas también. ¿Cuáles? El Centro Cultural Kirchner, la usina del arte, el jardín botánico. Todo con turno. El Centro Cultural de la Ciencia, la Reserva Ecológica de Cabido. Vas a ver cómo cogen los putos, está buenísimo. Sí, sí. ¿Siguen cogiendo los putos la reserva? Creo que ya no, porque ya... Sí, sí. El Museo Histórico Nacional, el Paso Entrambía. Bueno, Nussi nos contó los museos también que pueden ir a ver también con los chicos. Bueno, tienen que gastar plata. Igual, esto de que tener que gastar y consumir y consumir es una... Es para que la gente se ponga... Es horrible tener que gastar guita y a los chicos les gusta un pochoclo, cómpraselo. Pero tanto tener que gastar. Tengo una idea. ¿Por qué no ponemos unas butacas acá en la esquina? Y que los chicos traen... Vengan a ver una radio. Vengan a los chicos a la puerta de la radio. Retraemos al tío Pancho. A todo, a todo. Mucha demanda de sierras, hay... Tandil, Sierra de la Ventana, las reservas... Es que es lo más, Sierra de la Ventana es uno de los lugares más lindos del universo. Es que en la Argentina todo sierra. Chicos, otra noticia rapidita. Covidiotta, ató sábanas y escapó por la ventana de un hotel en el que debía hacer cuarentena. ¿Qué pasó? No, me está felicitando. Me está felicitando a ese. Por un chiste que tiré y pasó por abajo. Bien, no lo vimos. Australia, un señor en Australia, alrededor de las 4 y 15 del lunes, se fue... Hubo inundaciones históricas en China. En China, en China. No te digo, se va a venir. Se viene el fin del mundo. Estamos en el fin del mundo y no nos dimos cuenta todavía. Pero mirá, y por dentro lo toman con risa. ¿Viste que murió uno con un virus nuevo, traspasado del mono en China? Callate, no me lo digas. No, bueno, toquen madera, chicos. Cualquier cosa para la superstición, toquen madera. ¿De dónde viene la superstición de tocar madera? Ay, no sé. Yo me agarraría el porongo de madera que compraron, pero me quería todo en el cuerpo. Que tenga doble uso. Durante muchos siglos antes del cristianismo, los pueblos célticos de Europa rendían culto a los árboles por considerarlos. Los templos de la santidad y la principal representación de los dioses en la tierra. El árbol servía... El árbol, el árbol... Griten todo lo que quieran, ¿eh? El árbol servía como medio para que los dioses enviaran la dolencia o el mal a nuestro planeta. También se recurría a este vegetal si la mala suerte visitaba a un hombre bajo la forma de demonios o si iba a librar una batalla. En estos y otros casos el sacerdote druida celebraba una serie de ritos de ensalmos y las llamadas enramadas sagradas. Lugares que equivalían a las modernas iglesias. En la Persia Oriental los babilonios creían que en la madera residían los dioses protectores. Ah, por eso te agarras, te hay que tocar de la madera, del árbol. Para tocar los dioses. Pasa mucho en Miramar que la gente va al bosque energético y se agarra, se agarra. Y siempre también aprovecha el homosexual para ir por todos los bosques de Miramar. Lo ve agarrado, le agarra la mano. Y se llega a abrazar todas las cosas. Hay también quien dice que las supersticiones referentes a la madera, algunos dicen, tiene que ver con que nacen del material con que está hecha la cruz debe de Jesús. También. Resultado de estas creencias, es nuestra costumbre de tocar madera como signo de la suerte, ya que este atrapa al espíritu maligno y lo hace caer en la tierra. Chico, yo les di todo. Con poco interés le hiciste lo último. Vine tarde, pero les di todo. Tengo que hacerle la comida a mi mamá. Ay, claro. ¿Cómo es que le vas a poner el cuello? ¿Anoche festejaron también? No, nos festejamos, mi mamá viene hoy. Hoy, ese cumpleaño. Obviamente, me voy a festejar hoy. Solitos los tres. Chiche, te mandamos besos. ¿Cómo es eso del homosexual en Miramar? ¿Cómo te faltó el homosexual? Agarraba el José y le agarraba las manos y le chupaba los dedos a los dos.